Este es el escurridor de ensaladas Chef Esencial, un escurridor hecho en acero inoxidable, de buena calidad y de fácil uso. Vamos a echarle un vistazo. Por un lado tenemos el propio escurridor con una base totalmente antideslizante, de manera que sea difícil mover cuando estemos agitando la ensalada. En la parte inferior pondremos esta pieza. Esta pieza está diseñada para que, al ponerlo en la parte inferior, la cesta gire. Bien. Esta es la tapadera. La cesta y la tapadera tienen unas estrías. Estas estrías entran perfectamente en la cesta. Esto va a hacer que luego, gracias a este cordel, podamos hacer girar la cesta en el interior. La propia fuerza centrífuga va a hacer que tiremos, desenrollemos y volvamos a enrollar. Vamos a probarlo. Cerramos y simplemente tiramos. No es necesario tirar con fuerza. El escurridor se mueve perfectamente. Una vez hemos terminado, estará completamente escurrido. Si queremos, además, podemos utilizar el propio boro con esta tapadera. ¡ logical saludos, señor señor! Solo por Laurenti Así que nos estamos en el punto de abrir, ya vamos, la lista de rièmes. Aguantar.